Aquí en Califas no es como lo ven en la tele Y todo ese rollo, no primo, es bueno fuera Lo único bueno que a la hora de matar, lo hacen cara a cara Y nadie tocará a niños inocentes como otros países que son una bola de freguetes El que pasa de verga, su vida pronto se acaba Entonces ya saben, si vienen a Santana, es mejor que sus pendejadas Lefty Yo soy Puebla Raza, nacido en el oeste Y controlamos lepes a quien le pese No te gusta borrarte porque te mueres Por andar, hay nomás de pendejete Yo soy Puebla Raza, nacido en el oeste Y controlamos lepes a quien le pese No te gusta borrarte porque te mueres Por andar, hay nomás de pendejete Yo soy del oeste, donde está la mera lumbre Con el cuete en la cintura, el ojo en la muerte, escupe Así es la raza en el condado naranjero Donde quiera que volteas, besa puro pandillero Puros pelones, tatuados pelones, cabrones, madrones Se ven que son pintones, aquí te respetas y no vas a sufrir Con una calentada o tirado a morir Aquí no hay circo, por eso no hay payasos Y si nos calas te agarramos a putazos Es pa' corregirte para que te portes bien Mejor unos putazos que una bala en la cien Yo soy chicano con la sangre mexicana No soy güero, soy preto y que tranza Yo soy nacido aquí mero en Santana Pero me cree con mi gente michoacana Yo soy poa raza nacido en el oeste Y controlamos lepes a quien le pese No te gusta bórrate porque te mueres Por andar, hay nomás de pendejete Yo soy poa raza nacido en el oeste Y controlamos lepes a quien le pese No te gusta bórrate porque te mueres Por andar, hay nomás de pendejete Donde quiera hay reglas que tienes que respetar Y si no lo haces alguien te va a ir a hablar Pa' decirte aquí como el coro todo el agua Y pon atención porque si no te la acabas La vida en el oeste hay mucha calentura Hay mucha rata suelta entonces vale pues te lucha Aquí se va el recito se hace amar de los zapatos No sea que te cagues o te en unos putazos Aquí se respeta pa' ganarse el respeto Si no quieres bronca tienes que venir correcto Si no al infierno fácil te despacharán Los moros no jueguen ellos son los que te matan No hay nada que perder sus destinos tan marcados Vivir entre la maña y todos los pesados Oeste, sur trece Aquí les va este saludo para toda mi gente Yo soy poa raza nacido en el oeste Y controlamos lepes a quien le pese No te gusta bórrate porque te mueres Por andar hay nomás de pendejete Yo soy poa raza nacido en el oeste Y controlamos lepes a quien le pese No te gusta bórrate porque te mueres Por andar hay nomás de pendejete No todo es violencia también hay mucha fiesta Donde hay de todo piso grigo y la yesca Y viejas a morir huevos no te las ingratas Enseñando piernas con sus minifaldas Eso es el premio para los que trabajan duro Siempre hay placer y un próspero futuro Así es la raza nacida en el oeste Puro pesado y en la bolsa tran billete Nunca los ven secos siempre compran lo que quieren Carros lojosos y del año siempre tienen Saben ganarse el dólar y el gasa nunca les pesa Saben que cada mes el dinero se regresa La feira no presumen porque eso es muy peligroso Por eso sumo humildes porque mucho envidioso C-A-L-I-F-O-R-N-I-A Donde mucha gente muere Yo soy púa raza nacido en el oeste Y controlamos lepes a quien le pese No te gusta bórrate porque te mueres Por andar hay nomás de pendejete Yo soy púa raza nacido en el oeste Y controlamos lepes a quien le pese No te gusta bórrate porque te mueres Por andar hay nomás de pendejete Y esta es la pura neta primo Muchos creen que aquí la vida en Sur Califas Es un gran paraíso Chales, aquí estás un día y pa'l otro ya no estás La muerte siempre nos rueda cada día Ya saben, donde no se perdona Aquí mi zona, la ciudad de Santana Lefty La muerte siempre nos rueda cada día Gracias por ver el video